Mira, Baltasar, tuyas baratas, yo sé que la última vez que no te trates bien, te quería dar con el palo de amasar por la cabeza porque vos me dijiste que sabes que es uno vértigo y me querías llevar a un ascensor, y eso no es posible, sabes que esto es lo de claustrofobia, que estoy harta de estar en estas cuatro paredes, decime algo porque de esta forma no podemos continuar. Llevamos casi veinte días encerrados acá, ¿qué te crees que soy yo? ¡Una cocina! Mira, Bárbara, Débora, hombres, no peleemos, sabes que estoy haciendo todo lo posible para que vos estés bien. Mira, Bárbara, Débora, hombres, sabes que te quiero, te propongo algo, Bárbara, pero no me trates mal. No me trates mal, tenés, por lo menos, un poco de paciencia como yo te tengo, te propongo, Bárbara, Débora, hombres, te invito a bailar en esta cuarentena, vamos a un lugar lleno de luces, y te invito a tomar algo, y estemos bien, mi amor, estemos bien. ¿Crees? Oye, bueno, Baltasar, buenas baratas, ¿me estás proponiendo en esta cuarentena? Salí a bailar, me muero, porque estoy encerrada en estas cuatro paredes, ya, ya sentía, me sentía, lo que siento un termotanque, viste, gracias. Vamos a bailar de verdad, yo te lo puedo creer, amor. Perdóname porque te trate mal, pero la cuarentena me pone muy nerviosa. Me preparo y vamos a bailar Amor, no sé No lo puedo creer No lo puedo creer Amor, te gusta este boliche Viste que buenas luces Quiero que la pasemos bien De buena, de buena, hombre Pasemos bien, bailemos Te gustan las luces En esta cuarentena ir a bailar, está re bueno Hacemos una noche linda, amor Sin pelgar, dale Dale, amor, yo estoy contento Dale Que buena onda, amor Que buena onda ¿Cómo estás? Débora, Débora, hombre Contame, por favor Ay, amor Estoy tan contenta Que lindo lugar esto Ay, amor, quiero tomar algo Quiero tomar algo Ay, amor Que linda noche Que me entreviste a cabo de bailar En esta cuarentena Que buen boliche Que pasas luces Me encanta Ay, cabez que No quería hacer Ni una escena de celos Sabes que soy un poquito celosa Pero estoy muy feliz, amor Vamos a tomar algo Vamos a tomar algo ¿Qué querés tomar? Dame Un jugo de naranja Con un poquito de vodka Dale, amor Dale Te amo 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 Ay, sí Amor Mirá Juancito Preparame un vodka Con un gana Como siempre Dale, dale ¿Cómo estás? Dale, todo bien, loco Dale, dos, dos, dos Mandá dos, amores A conocer Metele 50 y 50 Dale, man Gracias ¿Cómo estás, amor? Me hace un beso Qué buena onda Qué buena onda Qué buena onda Amor ¿Qué miraste? No miré nada No miré No miré nada ¿Qué miraste? ¿Qué miraste? ¿Qué miraste? Al tratar Pueñas baratas Yo te dije La miraste No miré nada La miraste Hijo de puta No es una basura La tu La miraste La miraste No te dije ¿Por qué la miraste? Porque te voy a matar Hijo de puta La miraste En cuarentena Te voy a matar